Hola, buenos días chicos y chicas, soy Nuria Martín, bienvenidos a mi canal de Youtube y hoy voy a hacer una clase de pilates mat. Vamos a empezar directamente tumbado sobre nuestra colchoneta y vamos a empezar con una buena alineación y después con una conexión del centro a través de la respiración pilates. Vamos allá, nos tumbamos. Nos tumbamos boca arriba con las rodillas flexionadas, pies separados, distancia de caderas entre sí, brazos a los lados del tronco, con los codos ligeramente flexionados hacia afuera, relajando hombros, manteniendo el pecho abierto, la espalda la apoyas de manera que esté con su curvatura natural, esa columna con su curvatura natural, respetando esas curvas fisiológicas normales, sin bloquear, sin alterar nada, y apoyas la cabeza llevándola el mentón ligeramente hacia delante. Una vez ahí, vamos a conectarnos con esa respiración pilates, siente los apoyos, tanto de tus pies, sacro, espalda, sientes que se apoya, sientes que no se apoya, mentón hacia adentro, y vamos a inhalar por la nariz, inhalamos abriendo costillas, y exhalamos por la boca cerrando costillas. Entonces, no es una respiración en la cual hinches mucho el pecho, sino que llevas el aire a la parte baja de los pulmones abriendo costillas, y exhalando, cierra costillas. Inhala, abre, expande tu caja torácica, exhala, exhala, cierra costillas. Piensa, por ejemplo, en un acordeón, cómo se abre, cómo se expande, y se llena de aire, y al exhalar, se va estrechando, se va cerrando, igual que tus costillas. Inhala, llénate de aire, abre costillas, abre costillas, abre costillas, exhala, vamos a llevar el ombligo hacia adentro, vamos a cerrar costillas, vamos a relajar el pecho. Inhala, llénate de aire, llénate de aire, llénate de aire, exhala, llevo el ombligo dentro, cierro costillas, relajo el pecho. Inhala, llénate de aire, abre costillas, abre costillas, abre costillas, exhala, voy cerrando, costillas, relajando el pecho. Inspira, me lleno de aire, me lleno de aire, me lleno de aire, y exhalo, voy a conectar desde más abajo, desde el suelo pelo, es una sensación de que tengo ganas de ir al baño, retengo, aguanto esas ganas, ombligo dentro, cierro costillas, relajo el pecho. Muy bien, una vez más. Inhalo, abro costillas, abro costillas, abro costillas, exhalo, conecto ese suelo pélvico, ombligo hacia la columna, sin mover la pelvis, sin mover tu espalda, cierro costillas, relajo el pecho. Mantén esta respiración durante toda la clase. Vamos a movilizar un poco hombros y escápulas. Inhalando, vas a elevar los ojos hacia las orejas, deslizando las manos y los brazos por el suelo, y al exhalar vas a arrastrar esos brazos hacia adelante. Inhala, eleva hombros, exhala, desliza hacia delante delante, ombligo dentro. Inhala, eleva hombros, exhala, larga, 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 inhala, y exhala, arrastra, arrastra, arrastra hacia delante, todo lo que puedas. Una vez aquí, vamos a llevar los brazos hacia la vertical, las manos se miran, inhalando, despega los hombros del suelo hacia arriba, y exhalando vuelvo a pegar los hombros hacia la espirilla. Inhala, separa escápulas, exhala, junta escápulas, ombligo dentro, cierra costillas, recuerda esa conexión, esa respiración. Inhala, arriba, exhala, apoya bien esos hombros, esas escápulas, inhala, y exhala, apoya bien esos hombros. Deja las escápulas anchas, hombros lejos de las orejas, y gira las palmas de las manos hacia delante. Inhala, lleva los brazos hacia atrás, exhala, lleva los brazos hacia delante, alargando, abriendo bien el pecho, no te encojas de hombros. Inspira, exhala, ombligo bien adentro. Inhala, exhala, muy bien, inhala, exhala. Ahora, inhalamos llevando los brazos hacia atrás, al exhalar voy a subir rodilla izquierda llevando el brazo derecho hacia delante, exhala. Inhala, y cambio, subo rodilla derecha y brazo izquierdo hacia delante. Inhala, rodilla izquierda, brazo derecho, exhala. Inhala, inhala, rodilla derecha, brazo izquierdo, exhala. Alterno ahí, inspira, exhala. Inhala, andame bien adentro, conecta ese centro abdominal. Que la fuerza de elevar la pierna nazca de esa conexión de ese centro, de ese ombligo hacia la columna. Muy bien, una vez más. Ok, ahora, mantente aquí, junta los dos pies, junta las dos rodillas, mantén el centro bien conectado, inhala, y ahora exhala, llevo los dos brazos hacia delante, las dos rodillas arriba. Exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, me quedo arriba. Ahora, desde aquí, voy a inhalar, voy a tocar un pie y voy a ir cambiando, al mismo tiempo, hacemos un movimiento así dinámico, al mismo tiempo que los brazos van hacia atrás y hace delante lento, lentamente. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Muy bien, una vez más. Inhalo, exhala, inhala, exhala. Apoyo los dos pies en el suelo y apoyo los brazos en el suelo. Bien, desde aquí, con los pies separados, distancia de caderas, bien apoyados, toda la planta del pie bien apoyada, siente toda la planta del pie, cómo se apoya en tu esterilla, mentón hacia adentro. Vamos a hacer el ejercicio de elevación del pelvis. Inhala, busca la sensación de alargar cintura, alarga tu columna, y al exhalar, hago una retroversión, llevo la zona lumbar contra la colchoneta, elevo el pubis y desde ahí voy despegando la espalda, vértebra a vértebra, buscando arriba una diagonal entre rodillas, caderas y hombros. Una vez aquí arriba, inhalamos, cogemos aire, al exhalar, conecta y bajo lentamente la espalda, apoyando la columna, vértebra a vértebra, soplando durante todo el recorrido de bajada y abajo del todo, relajo, peliza, larga cintura, llénate de aire, inhala. Y exhalando, conecto y repito, busca esa retroversión, elevo el pubis y voy levantando lentamente el culete y la espalda, poco a poco, buscando esa diagonal. Inhala arriba, mantén los pies, toda la planta de los pies bien apoyada, los dedos bien apoyados, y exhalando, conecto y bajo lentamente, apoyando la columna, vértebra a vértebra, soplando durante todo el recorrido de bajada. Abajo, libera pelvis, inhala, llénate de aire y exhalando, conecto y repito, subo lentamente la espalda, soplando. Busca esa movilidad de tu columna vertebral, inhala, concéntrate para llegar a sentir cómo vas apoyando cada vertebral bajar. Lentamente, lentamente vas apoyando toda tu columna y abajo del todo, relax, relaja tu pelvis. Bien, vamos a repetir este ejercicio, pero ahora esta vez vamos a apoyar solo talones, las puntas de los pies hacia arriba, ¿vale? Están los pies en flex, justamente en flex y paralelos, intenta que no se abran las puntas hacia afuera. Inhala, exhala, conecta, hacemos la retroversión y subo lentamente la espalda, manteniendo solamente talones apoyados y pies paralelos. Arriba, inhala y exhalando, conecto y bajo lentamente, apoyando la columna, vértebra a vértebra, lentamente voy apoyando toda mi espalda. Inhalo, alarga cintura y exhalo, conecto, repito, ombligo dentro, voy soplando, voy subiendo, voy soplando, voy subiendo, voy subiendo, sin prisas, busca ese diagonal. Siente la movilidad de tu columna, inhala y exhala, conecta y baja lentamente apoyando la columna, vértebra a vértebra. Y seguramente el ejercicio apoyando talones lo has sentido diferente a nivel de piernas, sobre todo los cuádeces. Apoyo pies y ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a apoyar las puntas de los pies, elevando talones, manteniendo los talones elevados. Y hacemos lo mismo, inspira, exhala, busca esa retroversión, busca esa huella lumbar, a partir de ahí subo lentamente, lentamente la espalda, buscando esa diagonal, inhalo, mantén los talones arriba y exhalando, conecto y bajo lentamente, apoyando la columna, vértebra a vértebra, relajo, cintura larga, inspira, exhalando, conecto, hombro dentro, pude hacia arriba, busca esa retroversión, esa huella lumbar y voy subiendo lentamente la espalda, vértebra a vértebra, buscándose a diagonal entre rodillas, caderas y hombros, arriba, inhala y exhalando, conecto y bajo lentamente, apoyando la columna, vértebra a vértebra, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y abajo, relajo. Muy bien, vamos a subir una vez más, pero esta vez nos vamos a quedar arriba. Inhala, exhala, conecto, busco esa huella, subo lentamente y subimos aquí. Muy bien, ahora, desde aquí vamos a hacer un movimiento de inhalo, bajo talones, simplemente bajo talones, mantén la cadera aquí arriba y exhalando, subo talones. Inhalo, apoyo toda la planta del pie, exhalo, apoyo solo puntas, elevando talones. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Una vez más, inhala, ombligo dentro, conecto glúteos, piernas alineadas, me quedo. Ahora se alterno, bajo uno, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Alterno, bajo un talón, bajo el otro. Bajo un talón, bajo el otro. Un poquito más. Mantengo piernas activas, lo estoy notando en las piernas, lo estoy notando también en mis glúteos, abdomen bien adentro y lo estoy notando en mis gemelos. Muy bien, ahora nos quedamos con los dos pies bien apoyados. Inhala. Exhalando, conecta y baja lentamente, apoyando la columna, vértebra, vértebra, sin prisas, sin pausas y abajo. Libero pelvis a la cintura. Mantengo esa curvatura natural de mi espalda y colocamos las manos detrás de la cabeza, alargándonos la coronilla hacia atrás. Y lo colocas detrás de la cabeza, no de tu nuca. Codos abiertos. Vamos a hacer una alegración de pecho. Check, please. Desde aquí, inhala. Exhalando, conecto. Alarga la coronilla hacia atrás. Proyecta lejos tu columna y entonces sube, soplando, escondiéndose abdomen. Inhalo, bajo. Exhalo, subo. Inhalo, bajo. Exhalo, subo. Muy bien. Ahora, me quedo abajo un momento y estiro los brazos a la vertical. Voy a hacer exactamente lo mismo. Subir y bajar, pero con los brazos en esta posición y buscando la dirección del techo. No hacia delante los brazos, sino hacia arriba. Muy importante el cuello. Cuando subo, sin ese apoyo detrás de mi cabeza, tengo que flexionar bien el cuello. Es decir, no es que lo suba directamente aquí ni demasiado aquí. Tengo que buscar un punto medio. Más o menos es la distancia de un puño entre la barbilla del pecho o una pelota de tenis. Si aún así te molesta el cuello o tienes un problema a nivel cervical o una patología, coloca una mano siempre detrás de la cabeza y cuando empiezo a molestarte, no eleves la cabeza. Puedes hacer el ejercicio manteniendo la cabeza abajo, conectando tu centro. Cuidado. O estés cansando más a menudo. Cuando veas que tu cuello molesta, descansa. Poquito a poco ir acogiendo fuerza tus flexores del cuello para mantener más tiempo la cabeza arriba. ¿De acuerdo? Pero mucha precaución con estos ejercicios de elevar la cabeza sin el apoyo detrás. Brazos a la vertical. Escápulas anchas. Inhala. Igual que antes, empieza a exhalar, empieza a alargar y proyectar tu columna lejos y entonces subo. Llevando los brazos a la vertical, la mirada hacia delante entre las piernas, alarga la cintura, ombligo dentro. Inhalo, bajo. Exhalo, subo. Inhalo, bajo. Exhalo, subo. Esconde, esconde, esconde ese abdomen. Ven. Inhalo, bajo. Exhalo, subo, me quedo arriba. Mantén. Una vez aquí, coloca la mano derecha detrás de la cabeza. Inspira. Y exhalando, subo un poco más. Llevando ese brazo izquierdo más arriba, haciendo una ligera rotación. Inhala. Sin bajar del todo, exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala. Me quedo aquí. No bajes del todo. Coloca la mano izquierda detrás de la cabeza. Brazo derecho a la vertical. Y lo mismo al otro lado. Inhala. Conecta y sube. Gira un poquito. Ahí. Y el brazo hacia la vertical. No hacia el lado. Hacia la vertical. Inhala. No bajo del todo. Exhalo. Inspiro. Conecta fuerte ese abdomen hacia adentro. Cierra tus costillas. Lo notas ahí. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Y exhala. Muy bien. Nos quedamos aquí. Y baja alargando la coronilla hacia atrás. Mentón hacia adentro. Perfecto. Fenomenal. Muy bien. Ahora voy a estirar de todo las piernas hacia adelante. ¿Vale? Hacia adelante con las palmas de las manos hacia abajo. Ombligo bien adentro. Ombligo bien adentro. De lo más simétrico posible. Lo más simétrico posible. Ahora. Inhala. Voy atrás igual. Voy a ir añadiendo cosas. Al exhalar subo elevando una rodilla. La rodilla derecha en este caso. Ahí. Flexionada. Inhala. Y voy a cambiar con la rodilla izquierda. Exhala. Inhala. Ombligo dentro. Exhala. Inhala. Muy bien. Una vez más aquí. Voy a hacer lo mismo ahora. Pero elevando las dos rodillas. Mucha conexión abdominal. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ombligo bien adentro. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Ahora. Inhala. Estiro piernas. Exhala. No subo la derecha. Estirada hacia la vertical. Exhala. Inhala. Cambio. Exhala. Derecha. Izquierda. Muy bien. Chicos. Las dos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Me quedo. Desde aquí. Si puedes, pues, llevar las piernas un poquito más adelante para desde aquí hacer el 100. Si te molesta el cuello, baja cabeza. Si te molesta la espalda, recoger rodillas. Podrías hacerlo perfectamente aquí. Muy bien. Ahí. Inhala. Cinco tiempos. Batimos esos brazos. Exhala. Un cinco. Inhala. Un cinco. Exhala. Un cinco. Sigo ahí. Inhala. Un cinco. Exhala. Un cinco. Inhala. Un cinco. Exhala. Un cinco. Un poco más. Inhala. Un cinco. Exhala. Un cinco. Inhala. Un cinco. y exhalo, cinco, suficiente, aunque no hayamos hecho los cien completos, pero ya hemos hecho mucho de subir y bajar y el cuello puede estar sufriendo, perfecto, vamos a bajar desde aquí, solamente la pierna izquierda al suelo, me voy a quedar con la derecha aquí arriba flexionada, vamos a alargar tu cintura, brazos a los lados y vamos a hacer una combinación de dos ejercicios, pero vamos a ir cambiando algún detallito, mirad, vamos a estirar la pierna derecha hacia la vertical, si es posible con el pie en punta de alarga tu cintura y desde aquí voy a hacer lo siguiente, voy a hacer el balanceo de una pierna dos veces, inhalo y exhalo, lanzo suavemente sin que se eleve el glúteo, con el pie en flex, inhalo, exhalo, ahora hago un círculo en la pierna, inhalo y la pierna vuelve por fuera, exhalo y ahora cambio la dirección de ese círculo, inhalo y exhalo, perfecto, me quedo, inhala y exhalando, elevo rodilla izquierda flexionada, la dejo ahí flexionada y hago lo mismo, inhalo, balanceo de una pierna, dos, exhalo, inhalo, exhalo, cambio el sentido del círculo, inhalo, exhalo, inhalo aquí y al exhalar estiro la pierna izquierda arriba y hago lo mismo con la derecha, balanceo de una pierna dos veces, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, círculo de una pierna, inhalo, exhalo, cambio el sentido del círculo, inhalo, conecto, muy bien, inhalo, flexionamos la rodilla derecha y exhalo bajo, voy a hacer la misma secuencia con la pierna izquierda, dos balanceos con la pierna, inhalo, exhalo, uno, inhalo, dos, círculo con la pierna izquierda, inhalo, exhalo, cambio el sentido del círculo, inhalo, exhalo, me quedo, inhala, exhala, subo rodilla derecha, vamos con la pierna izquierda, inhalo, exhalo, dos veces, inhalo, exhalo, círculo, inhalo, exhalo, cambio el sentido del círculo, inhalo, que me cargo algo, exhalo, inhala, mantente aquí, exhalo, pierna izquierda, balanceos, dos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, círculo, inhalo, exhalo, cambio el sentido del círculo, inhalo, exhalo, me quedo con las dos piernas hacia la vertical y hago los círculos con las dos piernas, inhalo, exhalo, inhalo, ombligo dentro, dos, inhalo, tres, inhalo, y cuatro, cambio el sentido, inhalo, exhalo, uno, inhalo, exhalo, dos, inhalo, exhalo, tres, una vez más, inhalo, y exhalo, cuatro, flexiono rodillas, nos quedamos con las piernas en posición de mesa, y abro los brazos en cruz, con las de las manos hacia arriba, relaja hombros, estabilizo bien mis escápulas, y mantengo las escápulas y los hombros bien apoyados, vamos a hacer ejercicio de side to side, inhalo, lleva las rodillas a un lado, manténlas juntas en el mismo nivel, no despegues ni hombros ni escápulas, y exhalando, conecta fuerte tu centro, y vuelve, las rodillas hacia la vertical, cambio de lado, inspira, exhalo, fuerte ese centro, y vuelve, las rodillas están juntas, no las despegues, inspira, exhala, no dejes tampoco que caigan tus pies hacia el glúteo, mantén esa flexión de 90 grados o un poco más, pero nunca menos, inhalo, exhalo, voy a hacer lo mismo, pero, estos brazos en cruz nos ayudan a estabilizar, lo que voy a hacer es quitar ese apoyo, esa estabilización, para que sea un poquito más difícil, para que sea un poquito más exigente, entonces tienes que tener mucho control sobre tu centro para no caer hacia un lado, limitar quizás también el recorrido de esa rotación, para que las piernas no bajen demasiado. Exhalo, brazos a la vertical, hombros y escápulas bien apoyadas, flexión de rodillas, inhala, lleva las rodillas a un lado, no te dejes caer, exhalando fuerte tu centro, y vuelve al centro, pero mantén las escápulas bien apoyadas, que no se despeguen, que no se despeguen al llevar las rodillas al lado, ese es tu límite, entonces, inhala, y exhala, verás que puedes llevar las rodillas menos hacia el lado que antes, inhala, controla ahí, exhala, conecta, 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 añala, exhala, muy bien, una vez más a cada lado, conecta, umbligo dentro fuerte, esas piernas apriétalas entre sí, te va a ayudar también, bien, control, eso es, perfecto, nos quedamos a la vertical, inhalando, abro, brazo derecho, pierna izquierda, exhalando, vuelve lentamente a la vertical, y cambio, abro, brazo izquierdo, rodilla derecha, y conectando, vuelvo a la vertical, abro, brazo derecho, rodilla izquierda, inhalando, abre, exhalando, alinea la vertical, sin mover el lado que se queda arriba, quieto, tiene que quedarse quieto, muy bien, una vuelta más, perfecto, y última, genial, ahora desde aquí, inhalo, abro, brazos y piernas, y exhalo, cierro, inhalo, abro, exhalo, cierro, dos más, inhalo, abro, exhalo, cierro, una vez más, inhalo, abro, exhalo, cierro, perfecto, ahora inspiro aquí, y al exhalar, expiramos las dos piernas arriba, y hago lo mismo, inhalo, abro, exhalo, cierro, inspiro, fuerte ese abdomen dentro, muy bien, dos más, abro, cierro, una más, abro, y cierro, recojo rodillas al pecho, descanso, muy bien, ok, seguimos aquí, ahora vamos a dejar las rodillas de nuevo arriba, y los brazos apoyados hacia el alto, a los lados del tronco, y ahora esta vez me tengo que ver perfectamente los pies, desde aquí, no pueden estar a 90 grados, que ahí me veo solamente los deditos, sino que me veo todo el pie, ok, desde aquí, coges aire, y al exhalar, acercas las rodillas al pecho, elevando el culete un poco, un poco, inhala, exhala, inhala, exhala, bien, inhala, exhala, un poco más, inhala, exhala, última vez, inhala, exhala, estamos preparando tanto nuestro centro como nuestra columna para llevar las piernas hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces voy a decirlo progresivamente, si tú no puedes llevar las piernas hacia atrás, sigues con este ejercicio, con este movimiento, no importa, vale, ahora vamos a hacer lo siguiente, los pies un poquito más arriba, pero ahora siguen las rodillas flexionadas, entonces desde aquí, inhala, exhala, 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 hasta aquí, y ahora aguanta, inhala, y exhalando, aguanta, 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 otra vez, inhala, conecta ombigo adentro, y aquí, inhala, intenta no colapsar, hombros que no se vayan hacia delante, abre el pecho, inhala, ok, ahí, inspira, y lento abajo, perfecto, fenomenal, puedes quedarte en el primer, en la primera variante, o en esta segunda, los demás, los que puedas, los que podáis, vamos a llevar las piernas hacia atrás del todo, piernas estiradas a la vertical, inhala, y exhalando, las llevo hacia atrás, dejándolas paralelas al suelo, no las dejes ahí, aquí, inspira, y exhalando, lentamente bajas, apoyando la columna, vértebra, vértebra, poquito a poco, sin tensionar hombros, ombligo adentro, ombligo adentro, ombligo adentro, ombligo adentro, haceis la primera variante, o la segunda, bien, última variante, de esta serie, vamos a hacerlo, sin esa estabilidad que nos dan los brazos, sin ese apoyo, con los brazos a la vertical, vamos a hacer lo mismo, ir atrás, y volver a bajar lentamente, brazos a la vertical, piernas a la vertical, escápulas bien apoyadas, inspira, exhalando, lleva las piernas hacia atrás, aquí, inhala, y exhalando, bajo lentamente la espalda, ombligo adentro, y no dejes caer tu espalda, sino que poquito a poco la vas apoyando, con el control y fuerza abdominal, una más, solamente una más, inhala, exhala, conecta, y voy hacia atrás, inhala, exhalando, conecto, y bajo lentamente la espalda, apoyando la columna, vértebra, a vértebra, hasta aquí, perfecto, relaja, relajamos un momentito ahí la espalda, muy bien, ok, ¿la habéis conseguido? ¿Sí? ¿Casi? Bueno, poquito a poco, ok, desde aquí, vamos a balancear nuestra espalda, suavemente, balancea, ahí, suavemente, y nos vamos a sentar, sí, ok, perfecto, estamos aquí sentados, y voy a explicar hoy un ejercicio, que no es un ejercicio que suelo hacer yo en clases, en realidad no lo he hecho nunca tal cual, siempre he hecho alguna variante de él, es el ejercicio del cangrejo, el cangrejo es un ejercicio en el cual tienes que rodar atrás, como el ejercicio de rodar como la pelota, o la foca, o el balancín, pero, eh, vas a rodar atrás y también vas a acceder hacia delante del todo, necesito movilidad, necesito que nuestra columna esté redonda, que esté móvil, y si alguien tiene problemas de rigidez lumbar, que no haga este ejercicio, ¿de acuerdo? Necesito llevar las piernas por detrás de la cabeza y hacer un gesto ahí, pero necesito también llevar el tronco hacia delante, entonces también, por lo tanto, necesito fuerza abdominal, bastante fuerza abdominal. Muy bien, lo voy a mostrar, no lo hagáis, mirad un momento la pantalla, y luego lo intentamos suavemente, si no puedes hacerlo, no importa, lo sigues intentando, lo sigues practicando, para algún día llegar a hacerlo, y si no llegas a hacerlo, tampoco pasa nada. Bien, luego me podéis decir, ah, si lo habéis conseguido o no, o lo habíais hecho alguna vez, así o no. Bien, el cangrejo, lo sentamos aquí sobre la zona del coxis, y elevo la flexión de las rodillas, la elevo los pies del suelo, y cruzo los pies aquí, ¿vale? Tengo que tener espacio atrás de la colchoneta, para que mi espalda ruede sobre la colchoneta, pero también espacio delante, porque voy a ir hacia delante hasta llegar a apoyar mi cabeza en la colchoneta. Sujeto las piernas con las manos, puedo hacerlo aquí o aquí, hoy lo voy a hacer yo por aquí, ¿vale? Porque creo que para pasar las piernas hacia atrás y cambiar el cruce va a ser más fácil. Miradlo primero, ¿eh? Acordaros. Desde aquí voy a rodar hacia atrás, nada, no lo hagas, ¿eh? No, mirad, y ruedo atrás. Una vez aquí atrás, cambio el cruce de piernas, vuelvo adelante, subo, voy a apoyar mis piernas, voy a apoyar mis rodillas, y voy a llevar la cabeza apoyada al suelo para llevar el trono hacia delante, como si fuera una voltereta, pero no la voy a hacer. Vuelvo atrás, y ruedo de nuevo, aquí cambio el cruce, y vuelvo adelante, vuelvo a apoyar rodillas, vuelvo a apoyar cabeza, y llevo el peso hacia adelante. Bien, aquí, ahí, muy bien, ¿lo queréis intentar? ¿Sí? Venga, va, lo voy a hacer yo dos veces o tres más con vosotros, intentarlo aquí. Venga, cruzamos las piernas, espalda redondita, relaja hombros, relaja cuello, espalda redonda, cruza las piernas, y nada, exhalo, voy atrás, aquí, cambiamos el cruce, y vuelvo arriba, apoyo rodillas, llevo el tronco hacia adelante, apoyo la cabeza, la coronilla, y voy hacia adelante, y vuelvo, atrás, ruedo, cambio, subo, apoyo rodillas, apoyo cabeza, y vamos atrás, atrás, cambio, cruce, vuelvo, voy adelante, y última vez, último intento. Y me salgo de la colchoneta, y nos quedamos, me estoy saliendo, muy bien, ¿qué tal, cómo ha ido? Bien, bueno, vamos a seguir ahora con la preparación para el balancín, y el balancín con una variante también hoy. Manos por debajo de rodillas, ya no cruzo los pies, los pies están juntos, espalda redonda, relajo hombros, inhala, y exhalando, alargo, y abre tu pecho, alarga un poco la espalda ahora, y estiramos, inspiro, y exhalo, estiro, 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 abre el pecho, muy bien, una vez más, inhala, exhala, vale, mantente aquí, alarga tu columna ahora, abre el pecho, y busca coger lo más arriba que puedas de tus piernas, si es tobillos, perfecto, si no, donde llegues, separo los pies, distancia de caderas o de hombros, relaja hombros, espalda redondita para robar, ruedo, subo, y cuando estoy aquí arriba, alargo, porque si no largo no me quedaré en equilibrio, el truco es, una vez aquí arriba, alargar, redondeo, ruedo, subo, alargo y me quedo clavada, ¿sí? Vamos a por la variante, bueno, hago una más de esta, vamos, redondeo, y aquí arriba, bien, cogemos con las dos manos la pierna izquierda, y redondeo, voy atrás, vuelvo y aguanto, una vez más, ruedo, vuelvo y aguanto, cambio, cogemos las dos, con las dos manos la pierna derecha, y ruedo, atrás, vuelvo y aguanto, una vez más, voy atrás, ruedo y aguanto, muy bien, buen trabajo, ok, fenomenal, vamos a hacer ahora el estiramiento de la columna, más sencillo, piernas, separamos un poquito los pies de caderas, piernas o estiradas o flexionadas o cruzadas, ¿vale? Yo lo voy a hacer con las piernas estiradas, el estiramiento de la columna y luego el ejercicio de rotación de columna la voy a hacer con piernas cruzadas, apoyo bien los isquiones, los bolsos del culete, alarga tu espalda bien recta, hoy manos detrás de la cabeza, abre tus codos, inhala aquí, y al exhalar llevo la toma en dente y voy redondeando, sin colapsar el hombro, los hombros siempre hacia abajo, redondea la espalda, espalda, llevando la coronilla hacia delante, pero sin bajar el tronco, el tronco no baja, espalda redonda y ahí, alargando la coronilla hacia delante, inhala, construye de abajo arriba, colocando toda la espalda y exhalando vuelvo a redondear, inhala, inhala, exhala, inhala, exhala, muy bien, ahora, desde aquí, vamos a inhalar, alargando el tronco, pero ya no hacia la ventica, sino en una diagonal, inhala, inhala, alarga, y exhala, sube, ahora, inhala aquí, exhalando, ombligo dentro, ombligo dentro, redondeo, 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 inhala, alarga, exhala, sube, las hombros, inhala aquí, exhala, inhala, alarga, exhala, exhala, sube, y última vez, inhala aquí, exhala, inhala, alarga, exhala, perfecto, nos quedamos aquí, cruzamos las piernas, vamos a hacer la rotación, inhala, y exhala dos veces, inhala, 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 exhala bien recta a la vertical, relaja hombros, abre tus codos, muy bien, ok, una vez más a cada lado, inhala, inhala, y descansa, perfecto, hombros atrás, vamos a colocarnos ahora de lado, vale, vamos a sentarnos aquí de ladito, colocamos una rodilla encima de la otra, apoyo la mano, un poquito lejos, creando un ángulo más o menos de 45 grados, entre el brazo y el tronco, alarga el tronco, hombro hacia abajo, este brazo puede ir aquí, o detrás de la cabeza, y la pierna que queda encima, el pie debe estar justo delante, vale, alarga el tronco, y desde aquí voy a hacer lo siguiente, voy a flexionar este codo, bajándolo hacia el suelo, y exhalando subo, creando fuerza en ese brazo, inhala, abre bien tu pecho, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, una vez más, inhala, exhala, quédate aquí, presiona esta mano, fuerte contra el suelo, inhala, y exhalando voy a subir cadera, inspiro, exhalo, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, bien, ahora, estiramos el brazo, inhalo, presiona la mano, exhalando empuja con tus pies, porque voy a subir cadera, pero también rodillas, y estiramos ese brazo, al lateral, inhalo, apoyo, exhalo, inhalo, exhalo, estira las dos piernas, una vez más, inhalo, y exhalo, perfecto, cambiamos de lado, vamos a cañar de lado, apoyo la mano, separada, apoyo las piernas flexionadas, el pie de la pierna de encima, por encima, abre el tronco, alarga los manos detrás de la cabeza, y lo que voy a hacer es flexionar, este codo primero, alarga ahí, inhala, exhala, exhala, inhala, mantén ese centro bien activo, esa faja abdominal bien activa, una vez más, inhala, exhala, desde aquí, sube cadera ahora, inhala, presiona esta mano, la de apoyo, y exhala, sube, inspiro, bajo, exhalo, subo, inhalo, bajo, exhalo, subo, una vez más, presiona la mano fuerte ahí, y subo, vale, perfecto, ahora, voy a empujar con mis pies también, subo la cadera, estiro las piernas, y llevo el brazo hacia el lateral, inhala, exhala, empuja, estiro piernas, y flexiono ahí lateralmente, y leo bien esa cadera, inhalo, apoyo, exhalo, estiro, inhalo, exhalo, una más, inhalo, y exhalo, estiro ahí, muy bien, perfecto, bajamos, y ahora nos vamos a tumbar totalmente de lado, alineando bien, que la cadera esté en la misma línea que los hombros, las rodillas flexionadas delante, una encima de la otra, el brazo de apoyo, o aquí estirado, o aquí flexionado, pero que la cabeza quede abajo, alarga la cintura, crea un espacio entre tu cintura y tu colchoneta, ahí, estrechándola, manteniendo el centro bien conectado, y esa vez vamos a hacer movimientos con el brazo que me queda por encima, vamos a hacer movimientos de hombro, desde aquí, inspira, y exhalando, dibuja un círculo grande, sin mover nada el tronco, inhala, exhala, exhala, inhala, exhala, inhala, y exhala, muy bien, ahora voy a hacer lo mismo, pero el tronco, voy a poner más adelante, porque si no, voy a llegar a dar atrás, aquí, vale, hago ese movimiento mismo, pero el tronco le va a acompañar, ¿de acuerdo? entonces, inhala, y el tronco le sigue al brazo, dibuja un círculo grande, y vuelve, inhala, y exhala, grande, inhala, y exhala, muy bien, una más, inhala, y exhala, buenísimo, cambiamos de lado, vamos a hacer lo mismo, nos alineamos, nos guías adelante, alarga tu cintura, creas espacio abajo, entre la cintura y la colchoneta, apoyo el brazo, o estirado, o flexionado, abre bien el pecho, brazo adelante, el primer, los primeros cuatro movimientos, cinco, sin mover el tronco, el tronco estable, conecta el centro, y inhalo, exhalo, inhalo, grande, sin mover para nada, el tronco, muy bien, inhala, grande, una vez más, bueno, una más, una más, ok, ahora sí, perfecto, ahora el tronco, sigue el movimiento del brazo, le acompaña, ahí, grande, inspira, inspira, grande, muy bien, bien, perfecto, última vez, y nos quedamos, una vez aquí nos tumbamos boca abajo, vamos a hacer ahora un ejercicio de extensión, de columna, bien, mucho cuidado con la extensión a nivel lumbar, conecta bien tu centro, apoyamos frente, piernas juntas y estiradas, o separa un poquito los pies, pero no demasiado, brazos a los lados, relaja hombros y cuello, inhala aquí, exhala y lleva el abdomen dentro, 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 puz contra la colchoneta, esconde mucho, mucho tu abdomen, perfecto, inhalamos, exhalamos, escondiendo mucho el abdomen, inhalamos, al exhalar quiero que levantes los brazos del suelo, inhala, baja, exhala, conecta, sube, inhala, ombligo dentro, puz contra la colchoneta, conecta piernas y glúteos, inhalo, al exhalar su también cabeza, suavemente, inhala, exhala, inhala, exhala, quédate aquí, ahora, inhalando, voy a estirar los brazos hacia delante, elevando piernas, y al exhalar voy a flexionar codos hacia atrás, bajando piernas, inhala, exhala, inhala, exhala, ombligo dentro, un poquito más, dos más, última vez, y descaso, muy bien, apoyo manos cerca del pez, derecho, un poco con las manos para ayudarme a subir el tronco, y apoyamos rodillas, manos adelante, cadera hacia atrás, relajo, hombros, cuello, espalda, muy bien, buen trabajo, chicos, perfecto, perfecto, llévate las manos hacia los pies, relajando ahí más aún tus hombros, dos, perfecto, perfecto, uno, apoyar las manos delante, en la línea de la cara, me ayudo subir, el tronco redondo, construye, perfecto, fenomenal, nos vamos a quedar aquí, sentamos, relaja ahí tus hombros, tus brazos, relaja también las piernas, muy, muy, muy bien, buen trabajo, chicos, pues ya estamos, espero que os haya gustado la clase, y nos volvemos a ver aquí, en la próxima clase, hasta luego.